La agrupación deportiva Ceuta B tampoco pudo acabar este sábado ante el Bollullos con la mala racha de resultados. El filial blanco empataba a uno con el equipo nubense y acumula ya 12 jornadas sin ganar, en las que solo ha logrado 4 puntos. Iván Breñé adelantaba a los locales desde el punto de penalti en el minuto 46, pero el Bollullos empataba en el 78. El primer tiempo fue bastante igualado, con algunos acercamientos por parte del equipo visitante, aunque el conjunto de Miguel Ángel Berlanga, que regresaba al banquillo después de dos partidos de sanción, terminaba por hacerse con la posesión del esférico. La segunda parte comenzaba muy bien para los caballos, ya que en el minuto 46 Iván Breñé adelantaba a los suyos de penalti por mano de un defensor tras un disparo de Chaque. El Ceutave estaba bien plantado y controlaba la situación, pero en una acción ensayada encajaba el empate en el minuto 78. El gol obra de Lobo. El filial blanco lo intentó a la desesperada en los instantes finales, pero no consiguió perforar la meta onubense y se tuvo que conformar con el empate.